Dirigente de la CNC estatal, que ha participado prácticamente de lo que en unos momentos más vamos a platicar, dándonos su apoyo, también Israel como dirigente municipal, y bueno, también a mis compañeros directivos. Actualmente, su servidor, Tranquilino Contreras, soy el presidente del comisariado equidadal de Cerro de Ortega, me acompañan mi secretario, Francisco González, y mi tesorero, Francisco Maldonado, son los dos panchos. También se acompaña el presidente del consejo de vigilancia, don Juan Luna, y bueno, los demás son miembros de nuestro equipo. Hay un aspecto fundamental con el cual quiero iniciar esta plática con ustedes. El aspecto fundamental es que en Cerro de Ortega, poblado pequeño, donde todos nos conocemos prácticamente, se está gestando actualmente un movimiento, llamémosle de protesta, un movimiento de resistencia, que si las autoridades correspondientes a quienes les atañe este conflicto no lo atienden, pueden convertirse en una bola de nieve que apenas empieza a deslizarse, pero que puede terminar con un avalanche. Ustedes saben, diario viven en su trabajo, estamos viviendo tiempos, por donde quiera estamos viendo violencia, en todas sus naturalezas. Nosotros, en calidad de dirigentes de elegido, estamos obligados a actuar conforme nos lo marca la ley agraria, atendiendo todos los asuntos relacionados con el elegido, y atendiendo, pues, en lo particular, a las necesidades o a los asuntos que nos planteen los compañeros equidactores. Pero, ¿por qué estamos viendo el surgimiento de un movimiento de esta naturaleza? La causa de esto es un atraso que trae el elegido de más de 40 años, en que no las autoridades correspondientes, de manera concreta, sedato, no ha cumplido con la resolución presidencial que dotó a nuestro ejido de una superficie de terreno. Han pasado ya más de 40 años de conflictos, porque desde que se inició el reparto prácticamente de las tierras, se iniciaron los conflictos desde el punto de vista de que los pequeños propietarios, por su parte, emplazaron juicios, emplazaron amparos, y emplazaron todo tipo de actividades legales. Entonces, nosotros estamos de acuerdo y reconocemos que también ellos, como ciudadanos, pues, tienen, como todos ciudadanos, tienen el derecho a acudir a la ley. Pero el problema es que ya hemos detectado, ya hemos detectado triquiñuelas, ya hemos detectado que la ley, de alguna manera, se ha venido inclinando, no a favor de ellos desde el punto de vista de darles la razón de que ellos están ocupando una tierra que no les pertenece. Simple y sencillamente la ley ha venido protegiéndonos. Y hemos llegado a casos extremos en donde algunas autoridades recurrieron incluso al hecho de agarrar campesinos que justamente reclamaban lo suyo y los metieron a la casa y los asustaron, los amenazaron de diversa manera. En consecuencia, bueno, todo eso ha venido retrasando y retrasando y retrasando esto. Nosotros, como autoridades en el Ejido, que tenemos apenas un año, desde que tomamos posesión, hemos acudido a la Procuraduría Agraria para, como lo marca la ley, basarnos, pedirle su asesoría para que nos acompañen y trabajen con nosotros en la búsqueda de la solución legal de estos asuntos. Nos ha acompañado desde el principio la CNC, representada por Jorge Armando, y hemos sido muy bien atendidos por la Procuraduría Agraria. El problema es que hemos encontrado un escudo con la CEDAPU, que es la parte de reforma agraria a quien se le responsabiliza de esto. Y ahí hemos encontrado una cerrazón que nos da nada más argucias legales, que nos dan explicaciones, que nos dan el que ya mero o el que ya después. Pero no pasa nada. El Tribunal Agrario también creemos que está actuando con una lentitud sospechosa. Porque, carajo, ya hay un solo juicio que ya tiene... El juicio en general tiene más de 40 años, pero hay un solo juicio muy determinante, que ya tiene más de 5 años, que ya tiene prácticamente 2 años para sentencia, y no vemos ningún resultado. Hay quienes, hay quienes de los compañeros, es decir, ya se desesperaron. La presencia de los que están ustedes viendo aquí prácticamente son parte del grupo de compañeros que dijeron, ya basta. Y son ellos, de alguna manera, con amistades, con familiares, quienes de alguna manera están ya poniéndole un hasta aquí. Es decir, ya se cansaron de esperar, ya se cansaron de promesas, ya se cansaron de tiempo. Entonces, el sábado pasado, el compañero Juan Luna atendió a algunos de los que están aquí, otros que no sé, a lo mejor no vinieron, no fueron enterados. Y me llamaron a mí, me llamaron a una reunión, simplemente para decirme, ya, ya no queremos seguir esperando. Se comenta, como comentario entre ellos, que si no, que si las autoridades no les dan una respuesta efectiva y rápida, se va a recurrir a medidas de resistencia civil. Y, ¿cuáles son esas medidas de resistencia civil? La verdad, yo no las conozco en un momento determinado, pues me gustaría que ellos lo, ellos lo directamente lo argumentaran también. Yo en mi calidad de dirigente de elegido, es decir, junto con mi directiva, estoy en el plan de seguir trabajando la base legal. Pero, es decir, reconozco el derecho que ellos tienen para cansarse. Don Juan es ya, es uno de los pocos que quedan. Fueron 54 ejidatarios quienes fueron favorecidos con esa resolución presidencial. Ya a lo mucho quedarán unos cinco o seis. Y Don Juan es de los pocos que quedan y es el muchacho. Pero, imagínense, los demás ya prácticamente, algunos ya, 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 con trabajo o caminan. Pero, es decir, los derechos equidales no se extinguen. Podrán desaparecer el titular que hace 50 o 54 años inició, inició esa lucha, obtuvo ese beneficio. Pero, la ley les concede el derecho de nombrar sucesores, lo que podríamos considerar también como heredero. En consecuencia, bueno, también hay familiares, familiares de ellos que ya son los derechos, en este momento los que tienen los derechos y los certificados. Y parte de ellos, es decir, él prácticamente los puede señalar mejor que yo, son los que ya dijeron, ya basta. Sentimos una responsabilidad, sentimos una responsabilidad de darlo a conocer y hacerlo público. Porque, es decir, no queremos de alguna manera quedarnos callados, que esto pueda ocasionar un conflicto más grande y más grave. Y que vayan a decir, hay una complicidad del comisariado. Sí, Luis. ¿En el plazo? O sea, ya alcanzaron los últimos tiempos, pero no puede ser que me sacara este plazo para... No sé, don Juan, a ver, Juan, a ver, no sé, digo, quiero que entiendan una cosa. Los dirigentes elegidos, es decir, no somos absolutos. La ley marca que la autoridad máxima en elegido es la asamblea. En consecuencia, los acuerdos que toma la asamblea a propuesta de cualquiera de ellos, es decir, son acuerdos que nosotros como directivos tenemos que acampar. En este momento, lo que estamos haciendo no es un acuerdo de asamblea. La asamblea acaba de transcurrir hace tres domingos y ahí no se dijo nada de esto. Estoy atendiendo el llamado urgente de un grupo de compañeros, no de todo elegido, de un grupo de compañeros que ya no quieren esperar más tiempo. Estoy atendiendo ese llamado y en atención a eso es por lo que estamos aquí. Es decir, como directivo, yo no les puedo garantizar a ustedes que las cosas se vayan a dar o que no se vayan a dar. En realidad, aquí se está viendo probablemente una separación de intenciones. Tranquilino, Contreras, ¿cuál ha sido la respuesta específica en este asunto del delegado de la CEDATU? ¿Por qué no se le va a dar? Mira, el delegado de la CEDATU, desde que nosotros tomamos posesión, lo visitamos, en una instancia nos atendió amablemente y quedó de que en 14 días nos volvía a citar para seguir atendiendo el asunto. 14 días que nunca se han cumplido. ¿Hace cuánto año? Hace más de un año, en el mes de septiembre del año pasado. ¿Es el actual delegado? El actual delegado. Posteriormente, hemos acudido a otras autoridades y cuando se hizo la consulta ciudadana del gobernador aquí, fuimos con el señor gobernador, nos atendió y le tomó el caso al secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno citó a una reunión a los tres delegados, al de CEDATU, al de Procuraduría Agraria y al del RAN. Y a nosotros, por supuesto, nos citó a una reunión en despacho de gobierno. Bueno, asistimos a la reunión, estuvo el líder de la CNC con nosotros, varios de los compañeros que están aquí también nos acompañaron. En esa reunión se acordó que se iba a buscar un acercamiento con los pequeños propietarios para ablandar de alguna manera la situación y buscar soluciones que pudieran terminar con el conflicto o que se debiera por lo menos ya una posibilidad de término. Parte de esas soluciones es este documento que les estamos dando. Parte de esas soluciones fue pedir la intervención de la secretaria de reforma de CEDATU, de Rosario Robles. Y consideramos que el más indicado, pues es CEDATU, porque de alguna manera es quien tiene la responsabilidad de todo esto. Hicimos lo que ellos nos dijeron, aquí están los oficios sellados de recibidos de ellos. Él ya no nos ha vuelto a dar la cara, ni siquiera en las dos reuniones del gobernador, él ha mandado representantes, él no ha vuelto a dar la cara. Bueno, después de haber recibido esto, nos mandó decir que no era posible entregar el documento porque las oficinas de CEDATU en México habían quedado destruidas con el terremoto y que no estaban funcionando. De momento se lo creímos, pero a los pocos días de eso consultamos a un funcionario de CEDATU y nos dijo, eso no es cierto, dijo. Las oficinas, si acaso se pararon el día del terremoto, dijo. Pero las oficinas están trabajando normalmente. Incluso, bueno, pues ya fíjense lo que pasa del terremoto, ya casi levantaron las casas que se cayeron. Y nos dijeron, en cuanto a las todas soluciones, les hablamos. Es hora de que no hemos tenido ninguna noticia. Nosotros hemos visto una actitud de él negativa hacia la problemática de nuestro ejido. No sé si sea igual con todos los ejidos o sea en lo particular con el nuestro. ¿Se podría sospechar por parte de la delegación de la CEDATU en este conflicto? Mira, es decir, en el transcurso del conflicto nosotros hemos encontrado la intervención de algunos personajes políticos que han buscado la manera de frenar esto. No sé, es decir, no tenemos evidencias como para decir que la CEDATU esté en el mismo temor. Pero sí ha habido personajes de alto nivel político en otras entidades o en otras oficinas. A grado tal que nos perdieron el expediente de todo el ejido, lo perdieron de la sala regional de Occidente. ¿Podrían nombrar quiénes han ocurrido en eso? Quienes han ocurrido en eso, ya no son autoridades en este momento. Lo fueron en su momento. Y tampoco tenemos la manera de... no te lo digo porque no tenemos la manera de mostrarlo. En muy confianza, como cuando ustedes agarran una entrevista y la fuente les dice yo te voy a dar la información pero guárdame la confidencialidad. En mucha confianza un alto funcionario también de la reforma agraria nos dijo aquí vino... el único dato que te puedo dar es que en aquel entonces era un senador de la República. Aquí vino un senador de la República acompañado de uno de los pequeños propietarios y se pusieron de acuerdo y se llevaron y desaparecieron el expediente. Hubo necesidad que en aquel entonces el presidente del comisariado hiciera un viaje a la Ciudad de México para tratar de rescatar parte del archivo que gracias a Dios se logró rescatar y en eso tenemos el fundamento de que la ley nos ha venido dando siempre, siempre la razón pero no actúan. ¿Estas hectáreas, 2.373 hectáreas, están en propiedades particulares? No todas. Es decir, el conflicto no es sobre el total. Eso fue lo del total de la resolución presidencial. El conflicto es únicamente sobre 600 hectáreas, que es lo que falta de que nos entreguen. De las 600 hectáreas, 260 hectáreas las entregaron. Vino, vino lo que entonces era la reforma agraria. Vinieron, las entregaron, se las entregaron a los campesinos. Pero no, hay documentos, hay documentos, hay acta de entrega. Pero lo que pasó es que en lugar de entregárselos a los campesinos, los agarraron y los metieron a la cárcel. Don Tranquilo, ¿por qué desde 1970 hubo un decreto presidencial? ¿A eso habría que preguntárselo a la sedato? Es lo mismo que nosotros les preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué se pueden tardar tantos años para cumplir una resolución presidencial cuando la resolución presidencial les fija los terrenos? Un presidente de la república no va a firmar una resolución presidencial para ver dónde hay terrenos. Cuando la firma, es porque ya su equipo de trabajo ya le dijo, si hay terrenos, están aquí, 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 acá. Y sin embargo, estar señalizado en los terrenos, es decir, hay una resistencia muy fuerte. Es el predio de Boca de Apisa. Probablemente por los antecedentes de quienes fueron los dueños de ese predio, es posible. Bueno, yo primeramente agradecerle aquí a nuestro amigo Tranquilino, que es el presidente del comisario de Gidal, y a los demás compañeros ejidatarios, muchos de ellos expresidentes ejidales, que también, junto con ellos, con Mario, con Juan, hemos venido dándole seguimiento a este asunto ya por varios años. También cuando Tranquilino era parte de otra directiva de hace alrededor de cinco años. Y la verdad, como lo dice Tranquilino, es increíble, es increíble la pasividad de las autoridades agrarias. Es increíble que a tantos años no se haya resuelto, pero lo más increíble, que cuando se resuelve, que cuando se les entrega la posesión, no se les respeta, inclusive se les encarcela. Y bueno, pues de ahí fue la presencia de la CNC. Por eso nace la CNC, porque desde los orígenes, después de la revolución y la entrega de tierras, pues no querían las personas dejar lo que tenían los hacendados. El país estaba en manos de 80 familias prácticamente, y eso pasaba, ¿no? Los asesinaban, los colgaban, etcétera. Entonces, no es posible que después de tantos años, ya más de 100 años del reparto agrario, pues tengamos toda esa problemática aquí en el estado de Colima, en un estado tan chico, ¿no? Entonces, estamos molestos. Son pocos ya los conflictos de este tipo que quedan, pero en donde los ejidatarios han perdido, es algo que hemos reclamado, donde los ejidatarios han perdido, la autoridad agraria ya les quitó las tierras para entregárselas a los pequeños propietarios. Es el caso del elegido Luis Echeverría, y en donde además hicieron una mala entrega, y no solamente le entregaron al pequeño propietario lo que ganó en juicio, sino que el pequeño propietario despojó ya de más terreno a los ejidatarios, y las autoridades agrarias y el tribunal no actuó en consecuencia. Es increíble, es increíble. Está el caso de San Miguel del Ojo de Agua, donde tiene muchos años que también el ejido ya ganó las tierras, y no se ha ejecutado, no se le ha entregado a los societarios. El caso del elegido Revolución, que hace poco se vio voluntad, en donde estaba el conflicto entre dos ejidos, ya se pagó un recurso, pero está pendiente otras dos ejecuciones. En una entra lo que es el INIFAP, y en otra un pequeño propietario de aquí de Tecomán. Y es importante que podamos resolver ya de una vez esos conflictos agrarios que quedan en el Estado. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, para que podamos levantar bandera blanca en el Estado. Han abusado, han abusado de los ejidatarios, que muchos de ellos en sus tiempos no tenían la capacidad legal, la capacidad económica para poder atender estos juicios, y por eso les han ido poniendo piedritas, pero aún así han ganado y no se resuelve. Es válido lo que dice Tranquilino, es lo mismo que nos están pidiendo los demás ejidos, y estaremos uniéndonos para reclamar que ya se haga justicia, y en ese sentido cuentan con todo el apoyo de la CNC. Pedimos el respaldo de nuestro amigo el gobernador, que creemos que en algunos casos es probable que se pueda recurrir a una solución política, a una solución negociada, porque bueno, bien lo decía Tranquilino, pues también los que ahorita tienen la tierra, pues no quieren quedarse sin ella, no quieren perderla, y tendrá que buscarse de qué manera se les puede ayudar, ya sea a ellos o a elegidos, pero no puede ceder que siga pasando el tiempo, y los únicos afectados sean los que menos tienen, sean los del sector social, sean los ejidatarios, y se siga protegiendo a los pequeños propietarios. ¿Tiene conocimiento el gobernador de este conflicto? ¿Tiene conocimiento el gobernador de este y de los otros conflictos? Le ha indicado, le ha instruido al secretario de Desarrollo Rural, perdón, al secretario general de Gobierno, hemos estado ahí en reuniones con él, este conflicto pues tiene ya rato. Cabe mencionar que ya en alguna ocasión se logró en elegido Luis Echeverría, y con el apoyo de la CNC nacional también, un recurso por parte de ese dato, para el pequeño propietario, en el caso de Luis Echeverría, para que se resolviera el conflicto, quedaran las tierras como estaban en posesión de los ejidatarios, increíble ahí, con certificados parcelarios, ya algunos en dominio pleno, después de más de 30 años de tener la posesión, perdieron sus tierras, les fueron arrebatadas a ellos, a los pequeños propietarios, y bueno, ahí decía yo que se consiguió un recurso, 18 millones de pesos, desafortunadamente, el pequeño propietario no quiso el dinero, se pedía que se le diera entonces el dinero a elegido, y a los pequeños propietarios, tampoco fue así el dinero, y ahí sí, mucha culpa tuvieron las autoridades agrarias del Estado de Colima, el dinero se perdió, y los ejidatarios en este momento, han sido despojados, no solamente de eso que perdieron legalmente, sino que fueron despojados también, de terrenos, que la propiedad es de ellos, y que los están despojando, y que las autoridades agrarias, no están actuando en consecuencia, les negaron las severedumbres de pasos que ya tenían, y los terrenos que tenían en posesión, en los cuales no perdieron juicio, esos no eran motivo del juicio, pues ahora están en propiedad del pequeño propietario, entonces, sí, creo que es importante, la intervención, ya, más decidida de nuestro gobernador, para que se pueda gestionar, por parte de ese dato, la indicación, para que se resuelva este conflicto, se le entreguen las tierras a los pequeños productores, a los ejidatarios, y en su caso, bueno, pues ver que pueda suceder con los pequeños propietarios, ¿no? Creo que es un tema también, que se lo hemos dicho al magistrado, y bueno, pues parece que, necesito decirlo de otras maneras, en la CNC siempre hemos sido cuidadosos, del respeto a las instituciones, es lo que hemos pedido al ejido, pero el ejido nos ha dicho, que ya no pueden, pues esperar más, y ser, seguir siendo respetuosos de la institución, si las instituciones no están siendo respetuosos, de sus derechos, y de atender las demandas, de los campesinos, y para eso está la CNC, para abanderar esas causas, de tal manera, pues que esperemos no llegar a otro tipo de manifestaciones, y que realmente seamos atendidos, y que se pongan a trabajar los funcionarios, que para eso les pagan, que resuelvan, y que, les queremos decir, que no es lo mismo estar, en una oficina, tranquilitos allá, dándole vueltas a los asuntos, a estar, en el campo, trabajando, esforzándose pues, para, para poder sacar un peso, y darle comer a su pente, entonces, estaremos, con todo, a favor de los, de los compañeros, de los ejidatarios, apoyándolos, una demanda justa, y, y lo que está pasando, pues es una injusticia, a esos ejidos, ojalá, que nos escuchen, y, bueno, si no, tendremos que buscar otra manera, para poder ser escuchados. Gracias líder, el orden. Bueno, por lo menos se merece nuestro líder, un aplauso. Gracias. Por eso, no puedo estar.